Mi querido Luis Arturo, ¿tú qué opinas de esto? De que como en cualquier familia normal, que te tiran los dientes, que te dan con el jarro en la cabeza, que te agarran la patada, y dice, claro, en las disfuncionalidades ya pasarán otras cosas, o sea, a mí me parece que esa no es la familia normal, o a ti te pegan, te dan patadas y te tiran los dientes, Luis Arturo. No, obviamente a mí no me hacen eso, obviamente, claro que no, la verdad que ahí se debe de resolver, ¿no? Pues sí, no me parece de una familia normal, y mira, de que cuando yo era chica todavía se acostumbraba a lo de las nalgadas y hasta darte un cinturonazo, pero tirarte los dientes o pegarte la cabeza con un jarro, pues eso sí no me pareció.